jugando aquí, tratando de jugar de cabeza las notificaciones, el otro día notificó un montón, hay otros días que no notifica, el hecho es que el canal va bien hasta ahora, gracias a Dios, vamos a ver, entonces voy a comenzar a saludar por acá a mi gente linda que se ha aparecido por el chat Yacel Sánchez, abrazote mi hermano, mira, puse una encuesta complicada, no me da la opción de poner 5 de ninguno de los 4, yo quiero saber para ustedes quién es mejor persona, aunque ninguno lo sea, cuál es el menos malo de los 4, así que voten en la encuesta por favor, Yacel te quiero mi hermano, bendiciones para ti mi hermano, se te quiere un montón a Yosbani Díaz igualmente, abrazote mi hermano y por supuesto que abajo todo Oye, últimamente estás entrando a mis directos Yosbani, compadre, yo a Cere, que bueno compadre, que alegría tú me das chicos, a mi like Gómez también, hola buenas tardes Brian, saludo, te dejo mi, espérate que no veo te dejo mi like, abajo la dictadura Díaz Canel Cingao, ay Dios mío, pero que calentura, seguro que sí Oye, por cierto, que se me había se me había olvidado, agradecer a mis maravillosos sponsors, que los quiero un montón, a South Florida, a Troll Realty que si te quieres comprar una casa, él tiene la casa que tú te quieres comprar, a Snowball Bitter Brothers, esa gente anda en otro nivel esa gente te construye, lo que te meten es nueva construcción, el terrenito es en el patio de tu casa, bro, tú quieres hacer el Capitolio en el patio de tu casa, y dejar de ver youtubers de nostalgia y todo eso, haz el Capitolio en el patio de tu casa, te lo construye Adrián Sánchez, mira tú las tallas que yo te estoy dando, si quieres resolver ya tu situación migratoria, acaba de llamar a Immigration Solution for All, ya pero no, no pierdas más tu tiempo, si quieres ponerte bella preciosa, llama al doctor Alexis Marquez, pero de una, eso es al palo y si quieres remodelar 3DNG, Remodelation, es que te las pongo todas en bandeja de plata y tú mareado, Rosy, buenas tardes gracias, gracias, ya, 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 ya leí tu mensaje y te respondí, ya sé, mi hermano un abrazo, de verdad, se te quiere un montón a Alexis Linares también, para mí ninguno, para mí tampoco, a mi queridísimo padre que llega llegando y seguro que dice que está manejando para no comprometerse y no comentar en el chat de su hijo, imagina tú las cosas que yo tengo que soportar, ayuno y bendiciones hermana, gracias también por estar acá mi queridísimo padre, apeste, oye, llegando oye, Tania, besote, se te quiere, Tania no, cerrado no lo contigo, apeste a mi padre, a Mayra, Mayra también se te quiere muchísimo, mi hermana muchos besotes, a Sumi Pérez también, besos y bendiciones para ti, apeste y a Cera Peste, a Sumi Pérez, besote bendiciones, mi hermana, al hijo de trompetín, abrazote hermanazo, Irina Sabón también, un beso para ti mi hermana, a Margarita Riverón saludos a seres pensantes, gracias, gracias mi hermana, por el apoyo, tú siempre apoyándolo aprecio un montón, a Irina Sabón, a Mayra machete, láser, buenas anticomunistas abrazote, abrazote para ti bro, y para todo tu combo, tú eres parte del combo también, mi hermano, abrazote para ti a Irina, a Rosy, gracias de verdad, lo aprecio mucho, Rosy, tus palabras a Tato, USA, abrazote campeón abrazote para ti también, mi hermanazo a ver quién manda por aquí, el hijo del trompetín dice, tengo un hermano pero yo soy mayor que tú, ah, no sé si estás hablando conmigo, estás hablando con alguien en el chat ahí es Charlie, abrazón para el piquete, a Cere abrazote para ti también, hermanazo Anthony, qué volante, mi hermano, cómo está la cosa gracias, gracias, mi hermano, de verdad coño, me alegra que acompañaste en la carretera, de verdad, Adrián Sánchez salúdate hermano y abajo todo a ver quién más anda por aquí, mi queridísimo padre, el hijo del trompetín, el hijo del trompetín, a Charlie, a Peste, a Tali Quesada, Pupo, un besote ay Tali, no sé, ahora, ahora lo tengo que ver, es que, ah, mira, una cosa señores discúlpenme, cambié de teléfono y yo no sabía que eso me iba a pasar y perdí todos los chats del 10 de marzo para adelante, entonces incluso las felicitaciones de cumpleaños vaya, todos los chats los perdí, se los juro por mi madre, porque cambié de teléfono y la la copia de seguridad que tenía era del 10 de marzo, entonces ahí me enredé completo, no me di cuenta, sinceramente no me di cuenta, a Tami Barbosa también un besote para ti, Andrés, a mi Miraydi también, bendiciones hasta Cuba, mi hermana gracias, gracias por verme desde Cuba de dar los precios un montón, a Lisbeth Guerrero, que dice que abajo todo besote, besote también para ti, fíjense como estoy yo, que a mí se me había olvidado decirle lo del whatsapp, a Chismes y Farándula, saludos, abrazos, hermanazo gracias por estar acá también, oye, suscríbanse al canal de Chismes y Farándula Amalia, para mí ninguno, oye para mí tampoco, caballero oye, me diño a ser, a Jixi Mix, hola me vas a volver loca con los horarios, mira si te voy a volver loca a ti con los horarios, imagínate tú y yo, que me vuelvo loco también con los horarios pues ni yo mismo sé, cuál es mi horario son cosas que pasan en la vida, imagínate tú, a Yanet Bazán, a Joel, sí, sí, Linares también, hermanazo, bendiciones también, a Marcia también, un besote un besote para ti también, abajo la dictadura, seguro que sí oye señoría, los que están en vertical, también pueden dejar su like ahí sin ningún tipo de problema van a los tres punticos arriba, dejan su like ahí, compártense, suscriben y todo bien, todo tranquilo todo correcto, ahora sí vamos a empezar señores vamos a empezar a darle caña a esta historia porque yo quiero, imagínate tú, el otro día dije, coño, voy a cambiar un poco el outfit de los directos voy a comprarme unas camisetas más modernotas tú sabes, voy a tirarme para la moda que se está usando ahora mismo en Cuba y me he encontrado con esta publicación imagínate tú, dice se vende, me ajusto al precio tengo varios colores, rojo y azul detrás dicen Fidel vive un solo uso interesados al messenger, al messenger esto es increíble señores de verdad que los comuniangas son un circo ay Dios mío mira esto se dice al messenger mira como escribió dice si se puede si se puede y siempre se podrá esto es un chiste Fidelista ay Dios mío andan al perro mis muchachones señores que cosa más grande caballero es increíble no, pero mira si tú quieres si tú quieres ver ridículo yo te lo pongo aquí claro que sí yo te voy a traer todo lo ridículo de los comunistas mira esto es pleno Carlos Marx obra de teatro échense ustedes lo que ocurre no se los voy a adelantar una libra de palangas y tú arriba de la mesa así dos palangas y de escrupulosa porfiando mi amigo en mi cara que ya borran una libra digo tío cuánto vale la libra palanga dime algo dime algo eso bajando a la corriente se acabó la obra de teatro el micrófono no sirve no se ve nada esto es penumbra esta es la realidad de Cuba esto ya no es una obra de teatro esta gente si de verdad que son los bárbaros con el hacha dime algo todo esto pero te vamos a escuchar a ver cómo termina mira con el nintendo a un móvil y se ríe cuando estás acostumbrado a la miseria pues nada que se te vaya la luz lo que te da de risa aplaudan la miseria bueno yo no escucho nada tampoco es que me interese mucho escucharlo la verdad entonces señores nada tú sabes cuando te dejaste a la miseria se te va la luz y tú lo disfrutas y todo chico porque ya para qué vas a coger lucha tú ríete ahí si no puedes terminar la obra da igual si perdiste el dinero porque pagaste las entradas da igual también si al final a ti te están estafando desde que nace hasta que te mueres si vives dentro de Cuba todo ese tiempo estás estafado tú sabes que en Cuba tú naciste estafado entonces no te toca otra cosa Rosy Besote a ver quién más ha llegado por aquí Miraydi a Juana Espinosa Besote mi hermana a Salomon Girl un saludo holi 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 para ti a Taimi Barbosa a Eduardo Villote a Yami a Yumi Rivero también a ver quién más a Jennifer Rodríguez Besote mi hermana a Taimi wey señor entonces dale vamos a seguir dándole caña a esto porque si no me entretengo yo aquí saludándolo a ustedes y nunca y nunca avanzamos nunca avanzamos acuérdate que si se te va a la luz y protestas siempre la policía te va a estar mirando así que ten cuidado con esto ay Dios mío ay Dios mío ten cuidado tú donde lo que tú vas a decir ten mucho cuidadito que la policía te coge y te da un sablazo señores ayer se dio y este tema lo voy a pasar bien rapidito pero no quiero dejarlo pasar por alto sinceramente dice en estos momentos esto es el 24 de marzo no sé hace dos días dice en estos momentos se celebra la sesión anual de la serenísima alta cámara de la gran logia de Cuba de antiguos libres y aceptados masones el gran templo nacional masonico con la presencia de varios representantes de nuestra provincia representando nuestro caer venerable hermano ahí va pues esta es la publicación en concreto de la respetable logia masonica Mayajigua Andrés Cazar bien perfecto aquí vamos a ver alguna de las fotos esto solo se lo quiero enseñar para que ustedes más o menos se imaginen el escenario me gustaría que se imaginen el escenario aquí de los hermanos fraternalmente compartiendo en una masonería que ahora mismo da más vergüenza que otra cosa y este es el templo nacional masonico una obra arquitectónica maravillosa hecho en la Cuba capitalista y destruida por la dictadura castrista ojo importante tengo que decirle que esto que yo estoy pasando por acá por el mouse todo esto está expropiado por la misma dictadura y todo esto todo esto todo esto hasta aquí creo está acogido por Eterza por esto por lo otro todo esto todo esto hasta no sé dónde de arriba también está acogido por la mismísima dictadura casualmente ahí tienen Eterza para escuchar todo lo que se habla y toda esa historia pero bueno eso lo saben todos los masones cubanos y nadie lo condena contundentemente como debería ser porque esto es propiedad privada de los masones cubanos pues esto se construyó con el dinero del bolsillo de los masones cubanos sin embargo la dictadura lo expropió y los masones sumisos tristemente pues nada más cuentan con tres pisos si mal no recuerdo en todo caso llegarán a cuatro pisos con los que cuentan la masonería cubana en el propio templo construido con las manos de los masones y con el dinero de los masones pues se realizó la sesión a la alta cámara les explico para entrar en contexto la alta cámara es que se reúnen todos los masones todos los representantes de todas las logias cada logia tiene un representante pues ese día va cada representante de las más de 313 logias que tiene Cuba van ahí y se reúnen siempre falla alguno porque bueno porque dicen Guantánamo porque en transporte y tal pero van ahí y se reúnen con la gran logia en la gran logia con la gran logia o sea con el gran maestro con el gran tesorero con el gran secretario con el gran primer vigilante bueno con todos los grandes funcionarios no los que dirigen la masonería cubana perfecto que pasó en esa reunión una bomba lo que pasó una bomba lo que pasó sacaron al gran maestro sabemos todo corrupto ladrón de 19 mil dólares lo sacaron a gritos de vete ladrón vete traicionero antes de mostrarle la noticia por cubana la nota por cubana quiero recordarle a todos esos mazones que le gritaron al gran maestro corrupto ladrón y que se fuera que me parece maravilloso y digno de aplaudir les tengo que recordar que este muchacho que ustedes están viendo en la foto se llama Oriessel García y fue arrestado violentamente por la policía en los horarios de la mañana del 18 de marzo del 2024 en el poblado del cobre hasta este momento bueno esta es la noticia es de esos días hasta este momento el muchacho continúa el hermano continúa preso se llama Oriessel García todavía no he visto el comunicado de la gran logia ni del supremo consejo para la república de Cuba recordarle que está muy bonito expulsar a los corruptos que ahora mismo hay un juego de tronos armado dentro de la mazonería cubana pero hay mazones cubanos que están presos y ustedes no dicen nada ni pío ni pío que se me perdió el tete pues la noticia dice de la siguiente manera fuera ladrón y traidor alta cámara expulsa al gran maestro de la gran logia de la gran logia de Cuba importante importantísimo esto los mazones esto mismo que acaban de hacer que me parece muy bien ojo deberían de hacerlo con Díaz Canel deberían de hacerlo con Díaz Canel también dice en la van a Cuba fuera ladrón usurpador sin vergüenza traidor gritaron este domingo al gran maestro de la gran logia de Cuba Mario Alberto Urquía Carreño los representantes de la más de 300 logias del país impidiéndole abrir y presidir la sesión semestral de la alta cámara mazónica o sea del poder legislativo los mazones los mazones se basaban en la legalidad con que desempeña su cargo el gran maestro desde que el pasado 25 de enero fuera expulsado por el supremo consejo del grado 33 para la república de Cuba el que dirige los grados filosóficos del 4 al 33 ahí conozco a hermanos valiosísimos que incluso que quiero que le tengo cariño que le tengo mucho aprecio pero no acabo de ver el comunicado por los hermanos por los hermanos mazones presos políticos ya no te pido ni el comunicado por los presos políticos ya te pido el comunicado por Oriessel por José Daniel Ferrer concreto vaya te lo voy a decir si les hacen falta los nombres yo les voy a mandar los nombres el gran maestro se negaba a abandonar la sala porque Mario Uquía este es un descarado este hombre es lo que aquí es donde tú ves la denigración social que hay en Cuba este hombre antes de entrar a la masonería como todos los mazones cubanos fue investigado se fue a su barrio se le preguntó a su familia se le preguntó en su centro de trabajo o en su centro de estudio se le preguntó hasta la del CDR a ver qué tal es esa persona cómo se proyectaba ante la sociedad se le hicieron más se profundizó más en las investigaciones porque mi logia mi logia hacía o hacía al menos mientras yo estuve ahí unas investigaciones con bastante rigor bastante rigor ahora era más allá de preguntarle a cualquier persona y ahí quien entraba estaba había pasado unos cuantos filtros pues este señor pasó el primer filtro fue iniciado subió al grado de compañero fue insertado al grado de maestro mazón el tipo llegó a ser diputado de su logia me parece no sé si fue venerable maestro de su logia el hecho es que llegó a ser un gran funcionario y después de ser un gran funcionario ese hombre llegó a ser el gran maestro de la mazonería cubana un tipo corrupto ladrón en la vida profana con una mi pyme servir a la dictadura castrista con casos de corrupción chantajeado por la misma dictadura por los casos de corrupción y ese hombre es el gran maestro de la mazonería cubana de la mazonería cubana se supone que ahí están los hombres más limpios más puros más moralistas mejores padres mejores hijos mejores hermanos mejores amigos de la sociedad cubana y este hombre es el gran maestro y le están diciendo ladrón con sus pavos vete de aquí te ha robado 19 mil 19 mil dólares y todavía es tan descarado que no quería abandonar la sala fíjense ustedes la destrucción moral que es la sociedad cubana que lo mejor de la sociedad cubana ha estado dirigido por no sé qué cantidad de tiempo por este impío ay Dios mío de mi vida el gran maestro se negaba a abandonar la sala pero tuvo que hacerlo por la exigencia casi unánime de los representantes de las logias había mucha indignación acumulada por el actual del gran maestro salió diciendo que llamaría registro de asociaciones del ministerio de justicia para quejarse pero ellos no tienen ninguna autoridad aquí o sea que el tipo va a ir a la dictadura va a ir a donde está Caridad Diego la que controla todas las instituciones fraternales y religiosas en Cuba y le va a dar las quejas a Caridad Diego va a ir llorando ay Caridad Diego pero si mira te puedes coger ahora el otro piso ay pero si mira pero si esto pero si lo otro va a ir al descaro y Caridad Diego va a presionar por supuesto dice eso nunca había pasado en la mazonería cubana ni lo penoso tras el robo ni la exigencia descarada de la seguridad del estado ni la expulsión del gran maestro en funciones hoy es el día de la vergüenza el día en que los mazones cubanos demostramos nuestra autonomía e integridad añadió discrepo al 300% de este enunciado quien lo haya dicho no lo sé pero discrepo la mazonería en Cuba no tiene autonomía porque está filtrada hasta la hasta la hasta la médula está filtrada por la seguridad del estado la mazonería cubana no tiene ningún tipo de autonomía porque los mazones cubanos no se atreven en nombre de la mazonería ni siquiera exigir la libertad de sus hermanos mazones de nuestros hermanos mazones presos por cuestiones políticas porque tienen un miedo que se cagan segundo punto tercer punto donde está la autonomía de la mazonería cubana si el gran templo de la gran logia de Cuba de todos los cubanos construidos con las manos de los mazones y con el dinero de los mazones más de la mitad es de la dictadura castrista tercer punto por el que no es por el que no está y no te quiero decir por ir para allá no te quiero decir por ir para allá porque yo soy el perfecto ejemplo de que la mazonería cubana no tiene ninguna autonomía de que cuando la seguridad del estado dice expulsen a ese a ese lo expulsan la mazonería cubana tiene la misma autonomía que lo que tengo yo de cosmonauta las tensiones en la mazona hay que dejar el romanticismo los mazones se van a molestar conmigo a mí no me interesa señores para mí la verdad y la patria está por encima y para ustedes debería estarlo también y es la verdad y hasta el día que no asuman que la mazonería cubana está siendo un desastre en comparación con lo que fue hasta que el día que los mazones cubanos no se den cuenta y se miren al espejo al espejo y lo voy a resaltar porque ustedes saben a lo que me refiero hasta el día que no lo hagan la mazonería cubana no va a tener ninguna participación en la sociedad cubana para un bien para un cambio para sacar esa dictadura para recuperar la dignidad que un día tuvo las tensiones en la mazonería cubana escalaron tras el robo bueno ya no voy a seguir ni leyendo porque yo creo que ya todo lo que quería decir lo he dicho con respecto a este tema solo pedir la libertad de todos los presos políticos y también en concreto ahora que hablo de mazonería de José Daniel Ferrer de Oriécel y de todos los mazones que hoy por hoy están presos dentro de Cuba ahí lo dejo ahora vamos con otra cosa vamos con destino vamos a calentar esta cosa porque si porque la mazonería realmente lo que hace es que al final me saca me saca mil historias y no oye caballero el que no deje su like ahora mismo es tronco de ciberclaria y me disculpan que sea tan crudo como ustedes si estás en el en el stream vertical ahora mismo deja los tres puntitos y deja tu like a ver déjame ver el stream vertical ahora mismo cuánta gente hay conectada 27 nada más coño mira para eso porque tú veas y hay 12 likes dejen su like ahí por dios y aquí tenemos a 199 y 100 likes coño caballero 150 lion que sea por dios madre mía no sean malos malitos malotes que cosa más grande vamos a ver destino ha hecho un nuevo video diciendo que Otaola es un mentiroso compulsivo bueno que es un mentiroso que es un difamador no sé yo no sé qué es lo que dice qué es lo que dice destino aquí sí sí lo sé pero bueno no me acuerdo vamos a verlo mejor vamos a verlo y vamos a responderle destino por favor ya tiene que parar tiene que parar de llorar porque Otaola agarró y barrió el piso contigo Otaola te ganó el debate y ahora tú te has pasado el fin de semana llorando cuéntame de eso destino tengo que ir al psiquiatra sí y al psicólogo esto que ha hecho esto que ha hecho Otaola conmigo yo no lo he podido superar esto me ha me ha causado un trauma oye Otaola te dio duro sí sí me ha causado un trauma dijo que barrió el piso contigo sí sí pero antes de llegar a eso por favor anuncia a la gente que no da que no da billetes definitivamente barrió el piso con destino eso no tiene nombre que me están preguntando que por qué yo no tuve en la entrevista cuando yo llegué aquí al estudio Otaola cerró la puerta con la seguridad yo creo que este tuvo miedo un poquito miedo a enfrentarlo o simplemente había mucha tensión ahí el propio estudio de ti oye Otaola ha dado mucho de que hablar ha dado de mucho de que hablar esto ha sido una tendencia increíble oye le voy a aclarar a alguna persona esto no fue un debate esto fue que yo no se puso así porque al Otaola y la seguridad no dejarme entrar y la mataban ustedes dos sí entonces ya se veía como un debate un cara a cara sí pero la gente tiene que comprender pero es una entrevista esto es una entrevista para Otaola simplemente no un debate un debate es cuando hay un juez o uno que es el que hace la pregunta por ejemplo si tú dices que Nay es mejor que Reebok y yo digo que Reebok es mejor que Nay hay alguien que le va a preguntar y le dice Fernan ¿por qué tú dices que Nay es mejor que Reebok? y tú tienes que dar tu argumento para convencerle al juez o acabar conmigo luego yo tengo que dar mis argumentos porque yo digo que Reebok es mejor que Nay para acabar contigo en esto no no señor en esto Otaola y yo nunca estaba no debatiendo yo simplemente le hice una entrevista a Otaola le hice la pregunta que muchas personas quieren hacer y preguntan y yo muchas preguntas que yo tenía en mi mente y siempre quise esa oportunidad de hacerle la pregunta a él ahora que Otaola haya contestado un saco de mentira si porque contestó un saco de mentira lo que pasa a mí me encantaría que fuera de decir que Otaola ni es un saco de mentira que enumere las mentiras que diga mira esto con esto mintió con esto dijo lo otro porque yo no sé cuál fue la mentira como tal que dijo Otaola porque yo vi a un Otaola dando opiniones no hablando de hechos de los hechos de los que habló los dijo muy claros o sea muy claros vamos a ver vamos a ver a ver Otaola tiene su manera de manejar a su gente que le creen todo pero a mí a mí a mí no me tiene que convencer yo vi algunos de los comentarios y decían que pura mentira que estaba diciendo la respuesta porque él empezó cuando estábamos hablando dice que no había teléfono celular y en qué año fue eso en 1800 oye Otaola esa fue la pregunta más infantil que ni el hijo mío da una respuesta así de que ah no había teléfono no había teléfono cuando dijo no había teléfono esta gente lo están llevando a los ridículos lógicamente ahora pasa algo en Cuba y todo el mundo tiene teléfono y se va a grabar claro que había teléfono lo único que no había primero que todo yo creo que en ese año no había ni teléfono con cámara ni la gente andaba con una cámara en la calle porque yo recuerdo muchos años después de eso a las damas de blanco cuando salían las damas de blanco una persona que yo conocía iba a grabarlas con una cámara porque sabía que iban a salir en el lugar al que iban a salir o sea no es que la gente ahora mismo no hace falta pero ahora mismo hay 300 personas grabando o sea es que es ridículo es que la capacidad de entendimiento de esta gente y de eso se han montado una cantidad de trastes que tú no eres capaz de imaginarte entre ellos Trasturbano si quieren yo les muestro hoy la discusión linda preciosa que tuve con Trasturbano por Instagram pero realmente no me gustaría traérselas acá porque es que lo humillé o sea al final le di tanto chucho que la cara le creció más todavía vamos a ir porque ahora nunca en Cuba protestó nada nunca protestó nunca salió a la calle protestada manifestada él nunca hizo nada de eso nunca dijo que salió a la calle a manifestarse él dijo que protestó que tuvo sus protestas que hizo sus cosas que no fue partícipe de hecho él deja claro mi manera de protestar fue esa cuando explicó de que no iba a la tribuna de que no iba no sé dónde de que no iba al otro y dijo mi manera de protestar fue esa la misma que fue la mía ha estado mejor que él había dicho no yo nunca en mi tiempo en Cuba lo hice porque yo tenía miedo tú sabes que en ese tiempo cuando estaba Fidel que protestaba fácilmente a uno lo encerraban y no se dio eso uno tenía su inconformidad con el régimen pero uno nunca lo decía había quedado más bonito también dijo había quedado mucho mucho más bonito decir eso también dijo que el hecho de él decir que era gay ya estaba en contra pero eso hace 70 amigos míos cubanos me han dicho que eso hace 70 años atrás 80 años atrás que en el tiempo de otra hora eso es mentira pero mira en Cuba todavía hasta hace muy poco hasta hace muy poco que se creó el ministerio ese de los gays por Mariela Castro era un problema ser gay y ahora mismo es un problema ser gay y no ser gay comunista porque en Cuba para tú no tener problema hoy en el 2024 siendo gay tienes que ser comunista tienes que ser del CNSX que es como se llama esa cosa esta gente no tiene ni idea de lo que están hablando la verdad que vamos a ver lo que dijo después de la entrevista otra ola vamos a ver yo voy a cambiar la encuesta voy a cambiar la encuesta hablando de campaña viste la la entrevista con destino yo dejé ayer yo dejé ayer que se desplayaran la ciberclaria yo no le contesté a nadie yo no me metía en conversaciones de nadie los análisis los análisis del TIS los análisis destino acaba con Otaola destino enfrentó Otaola destino destruyó Otaola es verdad que Otaola ahora sí encontró el resto de su vida para siempre yo solo le dije a mis aliados tranquilo que lo barrí ustedes esperen a la entrevista total y ya destino tiene cosas que agradecerme hello destino positivo soy el video que ahora mismo bueno ahora mismo y en los últimos meses tiene más visualizaciones se lo dije te vine a levantar esta mierda y yo si cumplo mis palabras oye destino para que vea que yo si soy un alcalde que va a ganar y que va a cumplir lo que prometió bueno el tipo desde la entrevista de Otaola ha hecho ha hecho seis mil suscriptores seis mil cuando te digo el comportamiento no es de un líder dijo que tiene que agradecerle mira como una persona yo te voy a decir una cosa a ti como una persona que se está lanzando a ser el alcalde del condado no es ni de Jallaría ni del condado es normal que Otaola tenga 100% más conocimiento que yo del tema Cuba porque del tema Cuba ahora que yo estoy aprendiendo a tener conocimiento pero la idea de la entrevista no fue ahora es que yo estoy aprendiendo a tener conocimiento yo sinceramente destino si por casualidad tú me ves lo primero que deberías hacer es estudiar un poquitico de español para que te exprese un poquitico mejor es complicado es complicado entenderte y eso disparate estoy aprendiendo a aprender como es que vayas que andas al berro papá yo debatir sobre el tema Cuba con Otaola porque yo sé que debatir con Otaola o con cualquier cubano el tema Cuba yo llevo toda la de perder es como que cualquiera que va a debatir conmigo de República Dominicana cosas que nunca han vivido hay que un tema político que uno no se mete mucho simplemente se dio la ocasión de que el de esto es que vive de hablar de la política de Cuba y entonces por supuesto que tenía que venir al caso esto ellos no se meten en el tema político cuando se trata de condenar la dictadura castrista pero cuando se trata de la otra parte de llevar ahí a las cintumbares de llevar ahí al taller y a todos los descarados que favorecen a la dictadura castrista y ellos lo saben perfectamente pues ahí cambia un poquitico la cosa ¿no es verdad? tanta interrogante como que el fue Anderlo Bambán que él decía que no le manden dinero a la familia pues le ha mandado dinero a su mamá y muchas cosas que él predica pero no lo ejecutaba que él cambió su pensamiento ahora eso está bien porque uno tiene que cambiar su pensamiento y que él vivió bajo un régimen un régimen 20 años vino aquí a Miami y vio que totalmente diferente él tuvo su estapa su tiempo de cambiar de opinión no de la noche a la mañana entonces él dijo muchas cosas que se contradice dijo un montón de cosas aquí esto yo lo analicé en el otro punto de los highlights de la entrevista es muy sencillo tú no puedes comparar los tiempos los tiempos si tú vas a comparar los tiempos tienes que tener un poco coherente en el año en que Otahola salió de Cuba la gente no tenía acceso a la información hoy por hoy hoy en el 2024 a mí me ven cientos de miles de cubanos de dentro de Cuba y mira el tamaño de mi canal o sea la gente si tiene acceso a la información antes no existía el discurso nuestro la denuncia nuestra no existía el ver que el hospital de Guantánamo se está cayendo no no eso se ve ahora o que nosotros los ponemos entre ellos y el que más lo ha hecho Alexander Otahola que ha sido gran parte pero uno de los protagonistas fíjate no te voy a decir ni siquiera el protagonista que para mí lo es pero ha sido uno de los grandes protagonistas de despertar al pueblo cubano y de que el pueblo cubano vea las denuncias así en su perra cara así coño pero esto no es lo que me habían contado coño pero esto no lo sabía yo pero mira que entonces brother tú no puedes compararlo no puedes compararlo el que sale ahora mismo de Cuba lo tiene todo clarito entonces su tiempo de cambio tiene que ser menor y es lógico el mío fue menor que el de Otahola como es lógico porque a ver yo siempre supe que era una dictadura pero yo me adapté denuncié entendí el consumo de los productos de la dictadura entendí el parón lo entendí al momento porque yo vengo ya con más acceso a la información con los ojos más abiertos que la gente del 2000 es que es lógico a mí no me pareció le hice preguntas que él piensa hacer si él gana la alcaldía él va a perseguir a los comunistas el Tiger el Micha lo voy a perseguir él no es lo único que propone en la alcaldía y tú trataste de llevar todo el tiempo el cómo se llama esto la entrevista debate porque si fue una entrevista debate a ese campo y Otahola sabe perfectamente en qué plataforma está y sabe perfectamente que le está hablando a los cubanos y sabe perfectamente que esta entrevista iba a ser vista por más cubanos que por gente que le preocupa que le preocupa más el comunismo porque lo han sufrido es lo que no se da cuenta Destino y Fernan que Otahola le está hablando ya a la comunidad cubana y la comunidad cubana se preocupa más por el comunismo porque sabe lo que es el comunismo se preocupa más porque caiga la dictadura y porque esa gente no metan su dinero y su mafia dentro de Miami que por cualquier medida en concreto porque las medidas en concreto que de Otahola son perfectas son buenísimas son buenísimas la diferencia que Marco Otahola con otro candidato por ejemplo republicano va más allá de esa pequeñez es que el tipo va a acabar con todos los negocios del comunismo y se lo dejó súper claro súper claro eso son vainas de un líder eso son vainas de una gente que se está lanzando a tomar un cargo serio esto no es un juego Otahola no él piensa que es un juego se está creyendo que esto es un jueguito y al final es que se van a ver los resultados cuando tú veas le digo hasta la ley y todo acuérdate que hay muchas como dicen hay muchos pejes grandes por el medio de esto tú estás hablando de una alcaldía de un condado tú no estás hablando de una alcaldía de Jallalía de una alcaldía del Doral de una alcaldía de Opaloca como si eso estuviera ajeno a la alcaldía tú estás hablando de una alcaldía del condado completo hermano lo que abarca el condado que para él llegar ahí tiene que nadar mucho entonces hay personas dicen el que barrió conmigo y mucha gente que lo sigue que lo quiere a Otahola que está bien que lo quiera porque cada quien sigue a quien quiera y nadie tiene que dejar de seguir a nadie pero Otahola no está bien de mente mira dice que que barrió contigo y que tú tienes que agradecerle dice Destino tiene que agradecerme que le subí el programa claro no yo le agradezco porque aparte de todo tú haces una cosa aparte de todo la entrevista a mí me encantó no pero la entrevista estuvo divertida la entrevista estuvo divertida para mí también para mí la entrevista estuvo divertida y para mí la entrevista a pesar de que las intenciones de Destino eran una salió siendo favorable para Alexander Otahola inicialmente yo no lo yo no lo veía así antes de ver la entrevista pero nada más que oí la entrevista dije buf aquí Otahola metió un ya metió un zampazo y se llevó a no sé cuántos a no sé cuántos votantes se llevó porque demostró nivel brother es que ya cuando Destino dijo yo al que he visto protestar en Cuba fue a paparazzi y ahí tú te das cuenta de que la diferencia es muy grande no mencionó a un activista mencionó a paparazzi ay Dios mío Tahora ahí mismo quería pararse y dice estoy hablando aquí con un inflator un inflador a ser de verdad que destino debió haberse documentado un poquitico aunque sea para ser respetuoso sabes porque eso es una ofensa a los que luchamos por Cuba decir que paparazzi protestó en Cuba brother que paparazzi en su vida protestado que paparazzi es chivatón connotado que todo el mundo sabe quién es que ahora mismo Michael Olsopo mandó un audio de la prisión diciendo tú eres un descarado y un chivatón Michael Olsopo que el presidio cubano lo hizo rectificar le dijo o hablas o rectificas lo están cogiendo pero Destino ponte serio Destino viejo yo te pregunto tú respondes yo te pregunto tú respondes si usted ve en la entrevista yo nunca profundizo nunca me invito profundo con los temas de Cuba yo le hago la pregunta y responde yo lo dejo hablar y ya porque yo vine a hacerle preguntas yo no vine a él a debatir con él de un tema que yo desconoco que la gente no comprende que Otavola acabó conmigo Otavola acabó con él mismo porque todas las respuestas que él dio la gente sabe que no son coherentes con lo que él predicaba y él sabe que él habló un camión de mentiras pero a ver pero a ver mira esto es en la plataforma de Destino a ver esto es en la plataforma de Destino comunidad y todavía es todavía es y es 5743 con 26 mil votos en su propio programa Destino brother el que está mintiendo eres tú sabes perfectamente que el saldo fue muy positivo en favor de Otavola lo sabes perfectamente un camión de mentiras habló Otavola en esa entrevista ahí yo vi en los comentarios que la gente decía que toda la cosa que la mayoría de las cosas que él agarrarse del sonido que estaba en la calle agarrarse del sonido de esta entrevista para salir a ofender yo te pregunto tú responde yo te pregunto tú responde si usted ve en la entrevista yo nunca profundizo nunca me invito profundo con los temas de Cuba yo le hago la pregunta con él de un tema que yo mismo porque todas las respuestas que él dio la gente sabe que no son coherentes con lo que él predicaba y él sabe que era un camión de mentiras un camión de mentiras habló Otavola en esa entrevista en los comentarios que la gente decía que toda la cosa que la mayoría de las cosas que él respondió era mentira cuando entramos en el debate de que no manden dinero que si manden que si no que no manden que no manden cuando entramos en el debate mira como él mismo lo dice entonces yo dije si yo tengo mi madre que es cubana y está en Cuba pasando la mil y una la que me dio la vida el entrevista o debate no es verdad porque Otavola me diga a mí que no manden dinero yo voy a demandarle lo que él dice es y algunos de sus seguidores que el dinero que tú le mandas a tu mamá o a tu familia ese dinero va a alimentar al comunismo ese dinero va a llegar a las pandillas pero bien si usted le manda a su mamá aunque el 80% le vaya a llegar al comunismo pero un 20% usted va a alimentar a su mamá y usted no la va a dejar morir si hubiera supermercado en Cuba independiente que no son de la dictadura pero todo lo controlan no es que tú no vas a poder tú no vas a dejar morir tu familia porque por ejemplo cuando tú cuando tú tienes un familiar preso algo y tú le llevas la comida y tú le llevas un dinerito y ese dinerito te quitan un por ciento sea en Dominicana hacia donde sea y el otro vamos a darle caña porque se están enredando ahí se están enredando ahí tú no vas a dejar morir de hambre quien mata de hambre una cosa muy importante para dejarlo claro quien mata de hambre al pueblo cubano es la dictadura tú no eres responsable de que tu madre esté pasando hambre en Cuba tú no eres responsable de que tu hijo esté pasando hambre en Cuba están pasando hambre en Cuba porque hay una dictadura que los tiene pasando hambre ¿pa' cómo? porque ya de contra que es una dictadura que reprime que no te permite ser libre ¿pa' cómo te pone a pasar hambre? coño mi hermano dale algo dale algo se lo quita todo bro de todo se lo quieren quitar entonces tú no eres responsable ni eres el culpable de que tu familia esté pasando hambre en Cuba lo que esta gente va siempre con el discurso socialista y tiene que consumir los productos del régimen porque el régimen pero mira esto no es nada esto es salió también consume productos del régimen pero mira esto no es nada esto es farándra no, pero otra vez lo sabe no, no, cualquiera puede dar una opinión y la vaina es ofender como salió ultra tu amigo que salió a agarrarse del sonido que estaba en la calle a agarrarse del sonido de esta entrevista para salir a ofender vamos a ver lo que dijo ultra ¿qué te pareció el cara a cara de destino y Otaola? ¿cómo tú vas a ir a una entrevista brother a decir estupideces hermano? y estoy hablando no estoy hablando de Otaola estoy hablando de destino ese destino ha preguntado estupideces que se veía que no sabía lo que estaba hablando un ridículo hizo el destino ese Otaola lo barrió el que no lo quiera ver así porque Otaola no encubó a unas multas que eso fue lo que dijo en ese momento bueno si es algo que bueno imagínate yo en Cuba es cuestionable el destino lo único favorable que sacó de esa entrevista es el meme de las multas más nada más nada no sacó nada más a ver aunque no haya hecho nada yo le respondía aunque no haya hecho nada llego aquí y denuncio y que pero el que el que no el que no vea eso porque vaya te cae mal Otaola son como los demócratas que no votan por Trump porque les cae mal Trump no por lo bien que le va a hacer el país no porque les cae mal Trump no si tú dices que si tú no dices la verdad el destino hizo el ridículo Otaola lo barrió Otaola barrió el piso con destino ay mi madre te dijo que tú eres un ridículo y que tú eres un estúpido te ofendió directamente a la cara yo creo que también es un poco un poco tampoco es para tomárselo tan a pecho yo no veo que sea ofensivo lo que dice Ustra es verdad más allá de que lo calificó como estúpido no creo que haya sido el destino eres un estúpido y que Otaola barrió el piso yo creo que los que se quieren montar en el sonido son ellos contigo también barrieron un restaurante los otros días y no fue un cara a cara fue a pecosones es muy gracioso eso chico es muy gracioso eso a mí es ridículo lo que están haciendo esta gente tú te estás burlando de que barrieron a Ustra cinco hombres que le cayeron a Otaola al final aquí es donde cojean esta gente entonces tú mereces que te digan estúpido o no te mereces que te digan un poco de cosas te merecen ahora mismo ahora mismo en serio ahora mismo de verdad yo quisiera que ahora entre uno de ellos dos aquí para decirle usted es un descarado porque tú estás defendiendo ahora mismo a un tipo como el Boris y como el Eniel dime a Ceres mira de lo que mira esto mira lo que mira lo que se dice ay mi madre te dijo que tú eres un ridículo y que tú eres un estúpido te ofendió directamente a la cara y que Otaola barrió el piso pero contigo también barrieron un restaurante los otros días y no fue un cara a cara fue a pecosones le di supecosa le di supecosa tú no viste que barrieron el piso pero contigo barrieron un restaurante pin pam 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 dejame contigo barrieron también hermano y barrieron duro pero mira cualquiera se puede agarrar viste es que es increíble esta gente es una oferta el respeto a nuestra comunidad sinceramente fíjate que ya esto me ofende más que todos los Otaola porque al final los Otaola no me interesa tanto porque yo sé que Otaola le sacó partido pero ya esto ya brother ya ponerte en este punto a mí lo que más me ofendió de la entrevista de Estino fue el final fue el final de acabaste con Leniel pidele disculpas a los artistas que has destruido y Otaola le dijo si han visto que esto está duro lo que viene es más fuerte todavía porque es tan estúpido que hasta le está diciendo Otaola es su enemigo porque Alas Clara es su enemigo y le está diciendo Otaola que destruye el artista o sea le está dando más poder todavía a Otaola porque esta gente lo que tienen en la cabeza es la mate pelo de esa nada más el pelo que me falta a mí es lo que tienen ellos en la cabeza no tienen otra cosa entonces esa fue la parte que más me ofendió porque te estás poniendo del lado de Leniel Leniel es un tipo que ha traicionado a los cubanos que alzamos la voz porque yo me sentí traicionado por Leniel pero además después nos damos cuenta que Leniel es un pandillero y un abusador de hombres desprevenidos y de mujeres porque Utre estaba con su mujer y la mujer cogió también tiraron ahí para todo el mundo una botella y podía ir para Amanda también y eso no se hace porque la familia no se toca y más ese chamaco no lo ha hecho a ninguno de ustedes para que tú venga a burlarte de esa manera porque te dijo idiota son tremendos perros idiotas discúlpame que te lo diga y ahora mismo acaban de demostrar de que son unos zapingos y no valen un medio ni tienen ahora mismo lo acaban de perder ahora mismo para mí lo acaban de perder toda fíjate que ni voy a reaccionar más porque yo no me había dado cuenta de esto yo no me había dado cuenta de esto porque yo no me había en principio de esto yo sé que yo vi un pedazo que ellos dicen que si eso no era un debate que no se quemaba y yo le respondí tu falta de cultura básica es tan grande que no sabes ni lo que es un debate ni una entrevista y eso que te dedicas a esto no necesariamente tiene que haber un moderador no juez pues decía que hacía falta un juez para que fuera un debate para que se dé un debate con simplemente discutir o plantear diferentes puntos de vista de algo o alguien ya se está debatiendo destino te barrieron hay niveles y el tuyo está muy por debajo de otra ola por supuesto él ni responderme ni nada por el estilo ni me lo va a responder como es lógico porque al final él conmigo si no puede caer ningún tipo de debate porque yo si lo voy no es que lo vaya a barrer es que lo voy a desplumar olvídate eso en buen sentido la palabra lo voy a desplumar todas las pilas de pelo esos que tiene en la cabeza se los voy a cortar de una así que tuviste que fuerte respeto mi hermano ay Dios mío yo no había visto esa parte del video chicos yo me imagino que ahora yo creo que el que se está agarrando del sonido es el innecesario mira destino lo que se come en el socialismo dime tú si es la familia la que tiene pasando hambre a los cubanos o en la dictadura miren este maravilloso video los países del mundo está trendy que comemos en Holanda que comemos hoy en Nueva York y de repente viene esta muchacha y dice que comemos en Cuba hoy les voy a mostrar que es lo que desayuno un día un poquito de café pico el pan le echo una gotica de aceite pico dos tajaditas de tomate una pesquita de sal y listo échenle bola que con este video los comentarios en el mismo video son seguro eres enchufada porque tienes tomate ah no le echas hasta sal tú tienes que estar con el gobierno Ariadna tuvo que hacer un video explicándole a los cubanos que ella no era millonaria por comer tomate que si soy millonaria que soy simplemente hija de un pequeño campesino se echale bula por comer dos tajadas de tomate para que ustedes vean lo que es el socialismo y lo que es la izquierda y que caga de sistema este video es la muestra de fracaso más rotundo después de la caída de la unión soviética están los videos de Ariadna basta ya con las mentiras de la maldita izquierda y el socialismo que nivel de miseria y pelazón de bola no es contra Ariadna Ariadna tiene que explicar porque le echa tres gotas de aceite y dos rebanadas de tomate de un pan me vomito me vomito me vomito prefiero el capitalismo discúlpame entonces Braille maravilloso maravilloso entonces eso es culpa de la familia o eso es culpa del sistema destino destino andas al berro destino si tu quieres yo te doy un poquito de clase normal entre tu y yo no tiene que ser pública yo si no busco sonido yo te mando un manual de como entender la realidad cubana si tu quieres si me prometes que te lo vas a leer si es que sabes leer porque realmente como te expresas digas mucho que deseas mira es más te recomiendo primero que te aprendas el abecedario muchachón y después te leas el principito muchachón pues señores vamos dando like compartiendo ahí señores que somos una pila de gente conectado y muy poquitos like y entonces después dicen Brian pero por qué no conectas a 5000 personas coño que mira que este fin de semana los dos días más de mil y pico personas conectadas al fijo así que vamos vamos dándole ahí subiendo que ahora lo que les traigo es lo mucho con lo demasiado cuando se junta lo mucho con lo demasiado te sale algo tan gordito así como como el tiger diría que gordito el tiger esos cachetotes papito para apretarte los cachetotes pues ahora vamos a ver una de las broncas más épicas de todo Miami de la historia de Miami esto está comparado con esos como se llama esto con esos duelos que tenía Billy el niño esto es candela señores dos archienemigos se encuentran en Miami uno acabado de salir de la prisión y el otro acabado de darse un pericazo el del pericazo el tiger el de la prisión chocolate MC la chocolatina chocolate la de bajanda andanda se encontraron en Miami tenían problemas se habían prometido la cabeza todo todo se habían dicho hasta del mar que se iban a morir de hecho uno quería ser el justiciero del otro y el otro el del uno y entonces se encontraron ¿qué pasó cuando se encontraron? este es el primer video que sale a la luz ay Dios mío el tiger preocupado con sus gafas negras y su barriga al aire a ver a ver a ver a ver si se ve algún detalle más con qué anda con quién anda anda solo el tiger mi vestido de negro madre mía a lo mejor acababa de salir del centro comercial de robarse alguna camiseta el tanque no la tanqueta de mierda espérate cuño se los puse pequeñito este es el video señores lógicamente aquí no se ve nada de valor que no sea a la tigresa ahí tú sabes aruñando aruñando un teléfono pues bueno ¿qué pasó en realidad? se cuentan dos versiones de la historia y yo les voy a traer como buena gente que soy las dos versiones de la historia esto tienen que agradecerlo con su buen y tremendísimo like espérate 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 un carro y me saluda José espérate espérate deja ponértelo del principio veo que hay quien pase en un carro y me saluda José yo que tengo puesto una gafas negra estoy acá de levantar miro así veo un moreno grandón y yo coño me está saludando y le hago así baja la ventanilla el pana y me dice soy yo a hacer Giovanni te va a morir cuando yo lo veo Giovanni se llama chocolate solo Dios sabe lo que a mi no no me joda que se me bloqueó coño a hacer que me está pasando a mi con la computadora veo que hay quien pase un carro y me saluda no joda José yo que tengo puesto una gafas negra estoy acá veo un moreno grandón y yo coño me está saludando y le hago así baja la ventanilla el pana y me dice soy yo a hacerle Giovanni te vas a morir cuando yo lo veo solo Dios sabe ah pues se trago aquí se trago aquí espérate yo lo tengo yo lo tengo en otro lado no se preocupen ustedes que yo vi la versión completa así que lo tengo incluso lo tengo aquí en mi whatsapp porque yo tengo un whatsapp de trabajo a ver a ver ahora no encuentro mi propio whatsapp un momentico chico mira para que tú veas yo pensaba que pensando lo tenía a ver es aquí ah no lo tengo en el teleram sorry lo tengo en el teleram porque tengo ahora no tengo dos teléfonos ahora tengo tres teléfonos es una locura mientras tanto cabero vayan dejando ahí su live no sean malos malitos malotes que no pasa nada entonces tengo tres teléfonos cabero increíble lo que es el capitalismo no me creen que tengo tres teléfonos uno mira a la vez dos y tres y los tres funcionando eso es para que vean lo que es el capitalismo señores que cosa más grande chicos eso es para los cubanos que me ven dentro de Cuba no es por humillarlos es para que sepan cuál es la realidad del mundo cómo se mueve el mundo a ver déjenme buscarle el dichoso video del tiger completo aquí está el video del tiger completo pasen un carro y me saluda oh si yo que tengo puesto una rafa negra estoy acá de levantar miro así veo un moreno grandón y yo coño me está saludando y la así baja la ventanilla el pana y me dice soy yo voy a hacer Giovanni te vas a morir cuando yo lo veo solo Dios sabe solo Dios sabe lo que a mí me entró automáticamente le volé para arriba él ve que me desprendo a correr por arriba el carro sale pero lo coge la roja él dijo este con la hordura que tiene no va a seguir corriendo se montó por arriba de la acera el tele que está ahora mismo en el mecánico porque él seguro le partió el cartel al carro por debajo porque él subió un carro bajito se subió me quedé mirando así y ustedes vieron el tamaño que ha cogido Lupita que ese nero estaba de pinga pero yo gracias a Dios yo andaba con todos los periquitos arriba con todos los periquitos se referirá a lo que se mete constantemente por el narizón no con los calambres y las cosas yo andaba con la atiéndeme estaba loca así con todos los periquitos arriba periquitos mojonero hacerle falta de respuesta a mi mamá me ves en persona estaba motuido solo y no fuiste capaz de pararte ahí hacerle por el amor de Dios mi hermano no me menciones más que tú no vas al play ni vas a ir a hacerle porque tú sabes que yo lo único que te voy a pedir a hacer es que me deje tranquilo que ya yo hoy me convencí de que los varones son varones y que hay varones que simplemente tengan me puta que no van a ser nunca varones aunque pongan pantalones pues se pongan por los bueno alguien pase un carro y me saluda bueno esto fue lo que dijo está bien según la historia más o menos lo que yo pude entender es que se apareció el chocolate le dijo ellos van tigresa hasta aquí llegaste y él le cayó atrás con esa cuerpa con esa barriga le cayó atrás el carro o sea no es ni a chocolate porque los dos tienen barriga pero ya lo del tiger no tiene nombre yo creo que el chocolate iba rebotando ahí porque eso no puede correr que no me joda a mí ni si el tipo habla dice cinco palabras y se queda sin aire tiger quien te cree que tú le caíste atrás corriendo a alguien mira que el chocolate es un descarado y es un desfundado pero es que no te puedo creer que tú le caíste atrás a un carro corriendo deja esa historia papá deja esa película quien tú eres tú eres ton crudo que bola esto es misión imposible madre mía esto es una locura pues nada la tigresa le cayó atrás y el chocolate le cogió el arroz y se metió por la acera se dio en el carro y salió huyendo porque le tenía un miedo tremendo y le dijo mojonero ahora vamos a ver la versión del otro mojonero que es chocolate no se ve chocolate pero se le ven los ojos y los dientes así que por favor mira me confundí ya puse el contado déjame ver si han suscrito gente es que ya puse el contado compadre cosas más grandes oye me pongo el contador a ver si llegamos a los 55 mil 500 vamos señores suscríbanse al canal no sean malos malitos malos te voy a poner el contador ahí a ver si llegamos a los 55 mil 500 si estás en vertical antes de ver a chocolate por favor baja los tres punticos de arriba a la derecha y dejas tu like en el panel coño no sean malos hay ahí 300 personas conectadas y no llegamos ni a los 30 likes por favor por dios no sean malos vamos a escuchar ahora a chocolate y no te pones de pinga mi hermano mi hermano yo te vi hoy afuera el parama en ese y me cagé en la resigua tu madre mi hermano mirándote a los ojos y yo no había dicho nada mi hermano porque es que tú sabes tú no eres tú no eres tú no eres un punto para mí entonces tú te pones a decirle a la gente que tú me correteaste a mí y fueres para más nigga for real bro for real bro yo acero choco está pasado el día tuviste lo que me dio oh real bro no acero me encantó mi hermano hacer inglés sin barrera choco cambia de trabajo enséñanos inglés compadre tú estás en serio bro bro tú te pones a decirle a la gente que tú me correteaste fuera el Paramount de verdad bro serio bro oh bro cuando yo te me paré alante y te dije te dije jose jose y cuando miraste que me viste me dijiste haz la tanque porque no me había reconocido eh no me había reconocido y cogí y te dije que tanque que coño tu madre hacer soy yo Juani ay yo se calentó la timba que te dije jose hacer que tanque que coño tu madre hacer soy yo Juani te vas a morir y te hice así mira porque tenías dos carros de patrulla delante mariconas y quisiste hacer eh hacer el menino tú te pones pues nada tal parece que el menino como bien lo llama chocolate algo que hace bien en su vida es lo único que ha hecho bien en su vida es darle chucha a los demás pues eh según la versión de chocolate el tiger se mandó a correr pero directo para la policía llamarle a la policía a chocolate chocolate andanda 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 dime algo ¿a quién tú le crees? ¿al tiger o a chocolate? dime dime tú aquí está Dula Rodríguez dice Aceres no quieras coger vistas por criticar a los artistas cubanos me da la gana ¿algún problema? si no te gusta no lo vea papá te coge te va al canal te quita la suscripción y punto ¿para qué me ves? si no quieres que hable de los artistas no me veas no me veas me da la gana vete por un canal donde no se hable de los artistas a mí me da la gana hablar de los artistas y exponerlos a todos aquí entonces señores eh díganme a quién le creen ustedes ¿a quién le creen ustedes? porque está dura está dura la pelea yo le creo más a chocolate andanda no por nada sino porque la versión de que el tiger le cayó atrás corriendo eso me huele a mentira mentira mentirosa la verdad que si me huele a una mentira demasiado grande no sé yo se los dejo ahí y ustedes me van diciendo qué es lo que piensan mientras yo les pongo el tipo que le quitó las evas el que le quitó las evas chocolate rompió el silencio y explica cómo fue que le quitó las evas chocolate esto está de madre pues saludo ahí a Javier Suárez a New Sky abrazote mi hermano a Renelio Estudio también abrazote José Padrón y a todos los que van llegando Yasmín José Amalia a Vanamia a Dania a Jennifer Besote a Jenny Caderín a todo el mundo por aquí a Mossad también a todo el mundo gracias a los que van llegando ahí a los que van dejando sus likes los que se van metiendo su buena suscripción al canal vamos a ver entonces ahora a Bayamense no Grandense no Grandense disculpa a Arolis Pablo Díaz coño me gusta un montón brother me gusta un montón Bayamense no Grandense así mismo bro a ver Grandman y Grandmas Bayamense así mismo yo me voy a dar un montón qué bueno chicos qué bueno ver a gente despierta entonces vamos a ver esto vamos a ver ahora el chamaquito a ver a ponerlo en contexto porque si alguien no sabe cómo viene la historia hace unos días Chocolate se fue para un hotel con una muchacha no quiso pagar 43 dólares que faltaban de la habitación del hotel y le llamaron a la policía la policía va y entonces decide cuando llega la policía decide pagar los 43 dólares estaba completamente tú sabes intoxicado por el droguetinha entonces cuando él está camino a la recesión a pagar los 43 dólares la policía recibe una llamada precisamente de la mujer que estaba dentro de la habitación de que había sido golpeada ahí mismo los policías lo detienen porque ven que la muchacha tiene un ojo hinchado tiene varios arañazos y tal y meten preso a Chocolate mientras Chocolate está preso aparece que una de sus mujeres la Trigueña está con este muchacho que ustedes ven aquí en el bachatazo entonces la Trigueña está con él y la Trigueña la rubia la otra bebecita se empieza a fajar con la Trigueña por Instagram incluso sube fotos de ella desnuda disculpen que yo tengo las capturas y todo no se pierden nada al otro mundo la verdad de todas maneras eso no se puede subir no sé ni siquiera cómo la pudo subir a Instagram a su historia entonces entonces lo que ocurre parece que la Trigueña se molesta y junto con este hacen un directo donde muestran a la bebecita o sea a la rubia en casa de él acabada de acostarse con él ahí en ropa corta y tal en su propia casa entonces qué pasa cómo se ha desarrollado toda esta historia cómo es posible que este muchacho se burló a la cara del cubano se burló de chocolate y toda esa historia entonces él ahora va a contar la historia de cómo le quitó la jeva a chocolate vamos a escucharlo voy a precisar voy a precisar que querías entrar en la controversia disculpa que te interrumpa y te lo doy a ti abiertamente Giovanni ¿sabes? a ti no te tumbó la jeva a mi mujer este es el muchacho este es el muchacho que le saca la baba a Lolo TV Show no se acuerdan que él lo trajo una vez que él se dedica a quitarle las mujeres a los artistas porque las mujeres fíjate tú una persona se dedica a quitarle las mujeres a los artistas te puedes imaginar tú esas mujeres a los artistas el nivel de interés y la poca mente que tienen es una cosa que es de locos a la abrazo de papá está hablando de la rubesita espérate dale 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 ahora te voy a explicar la parte de la rubesita mano atrás estoy frito ¿cómo fue la jugada? ¿con qué momento de Goal for League? ¿un mujer tumbó una jeva? las tengo entrenadas así la vuelta es la siguiente la jeva de chocolate que era la jeva de chocolate pero guap porque el chocolate también tenía como tres jevas ¿cuál leo? Hanny ¿sabes? la triñita una triñita que se llama Hanny en Seattle se llama Hanny la muñeca de mi zona ¿la última que sacó? sí la macha la macha pero después la mente también en la controversia que está creado claro que le tengo que durar poco porque cuando no hay aporte de ningún tipo ¿sabes? ni moral ni físico ni monetario ni ningún tipo las mujeres se te pira en mi tanque ¿sabes? tú puedes firmar de locos tú puedes firmar no, vía de billetera no tiene nada que ver con la billetera lo que tiene que ver es con la personalidad y con las cosas que tú haces ¿tú me entiendes? no quiero hablar más de nadie preciso y no estoy ensuciando a nadie pero no frontees más de que tiene cuando no tienes ni para pagar un hotel ¿sabes? no frontees más con un carro que vi un video ahí que anda por ahí que es una Uru en primera la Uru aquí todo el mundo lo sabe todo el que tiene Lamborghini sabe que las Uru son los todotas de las Lamborghini vamos a empezar por ahí vamos a seguir por el hecho hay respeto para toda la gente que tiene Uru está esto con eso no estoy criticando a nadie y mucho más superficiales todo este tipo de gente bro señoras seres de madre son súper pero superficiales amando poder mi hermano lo que tienen en la cabeza la verdad que es es basofia bro pues mira que yo quiero conseguir cosas en mi vida y tener dinero y ser empresario y tener esto lo otro lo otro pero no yo no vivo pensando en eso ni me fijo es que ni me fijo en esas cosas yo me fijo en un Ferrari cuando me pasa por el lado pero en esas cosas señoras seres mi hermano no 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 yo fronteo cuando tú me ves adelante un carro tirándome una foto adelante un carro tirándome un video el carro es mío aquí todo el mundo sabe que yo tengo 3 y 4 carros todo el mundo lo sabe ¿cuáles son tus carros? ¿qué carros tienes tú? ahora mismo en estos distantes tengo una IE 20-20 y yo especulando con 3 teléfonos chico eso me jorando mira para que tú como es la boya 23 tengo un Range Rover 2022 tengo un Lamborghini Huracán de 2019 y tengo un S580 del 2022 ¿y dos carros de ese? un SD ¿sabes? y no ando fronteando con carros de nadie a mí no me interesa frontear con carros de nadie ni hacerme video en carros de nadie ¿ya me entiendo? para nada y la gente voy a hablar lo que quiera sí yo mis carros los rentos yo tengo una compañía de renta de autos exóticos oh y a los carros son tuyos pero son mis sí claro los rentos los rentos a la gente te voy a poner yo solo rento a la gente a mí no me interesa no sé cuando quiera me lo presta a negocio la parte de chocolate no, yo estoy hablando por lo que sabes me están haciendo preguntas y visto que estamos en el tema visto que estamos en el tema de los vehículos ahora mismo busca cualquier aplicación de ventas de vehículos te digo modelo y no me gusta decir mentiras todos estos autos y la cadena era más larga yo la mandé a cortar cuando la compré costó 19 ahora mismo cortada así como está debe estar por los 16 por ahí o sea ya el reloj el otro mundo sabe lo que es y están los videos ahora mismo tiene un precio de mercado como de 40 cuando yo me hice santo yo todos mis coger y todo lo hice yo y estas cadenitas me las hice yo mismo ¿sabes? tú mismo a ver déjame ver si hablo de chocolate si porque en realidad yo sé que esta entrevista viene a raíz de esto también ¿sabes? y vamos a adaptar visto que está controversial y que hay muchas páginas hablando del tema muchas páginas también están hablando cosas que no son aprovechamos eso y lo ligamos con la música así y preciso también que voy a explicarle también por qué la bebecita estuvo en mi casa a ver por qué la bebecita yo vi una foto por ahí y aquí él puso un video que estuvo tu hermano un video y está aquí en mi casa y voy a explicar el motivo por qué porque la gente tejiversa mucho las tallas ¿ok? ¿qué fue lo que pasó? bueno este por lo menos por lo menos dice tejiversa porque yo aquí en el bachatazo todos son de los trajiversa ¿sabes? el chamaco por lo menos lo sabe expresar y lo voy a hablar abiertamente y no me importa lo que piense todo el mundo ¿sabes? yo soy a mi manera y soy una persona que las cosas las hago de buena fe y tengo un buen corazón y las cosas las hago bien ¿tú me entiendes? ¿qué es lo que pasa? la bebecita llama a Hany y le dice que por favor que la recoja en un hotel que estaba tirada que el chocolate la había que acaba de caer la opa literal un chuchón por aquí que por eso fue que le estuvo preso por eso fue que le estuvo preso porque le estuvo preso porque le echó a la policía yo la recogí en una gasolinera sentado en una maleta y no estoy hablando mierda de nadie vamos a precisar porque no me gusta hablar mierda de nadie le brindé mi casa para que se quedara esa noche porque no tenía para dónde ir hasta que su familia la recogiera ¿tú me entiendes? y hasta ahí las clases ni tuve nada con ella ni me importa tener nada con ella ni me interesa mucho o sea tú no tienes nada con ella no, ni quiero tenerlo tampoco ¿ya me entiendes? luego que la gente te diversa mucho las cosas ella se fue por la mañana él lo dio a entender así su mamá creo que fue quien la recogió y le propuso a Hany que se fuera con ella y Hany le dice yo no voy para ningún lado o Hany es la que tu esposa te dice que sí te gusta eso es lo que sucede entonces cuando ella le dice que se vaya Hany le dice que no ¿tú me entiendes? y empieza como no sé una diversificación entre ellas termina la muchacha bloqueándola ¿tú me entiendes? y empiezan a suceder cosas que no deben de pasar ¿ya tú me entiendes? entonces cariño si tú quieres perdonar a tu marido después que te caiga el golpe ya sos un problema un personal tuyo ¿tú me entiendes? ¿porque volvieron? no, no, no la vecita volvió con chocolate para ser esa gente volvieron ¿qué sentido tiene que bloquearon? porque ella estaba estaba apoyándolo en las redes sociales en las historias y todo eso y después se vio en una de las historias que lo tengo grabado en uno de los teléfonos que no sé en cuál de los teléfonos lo tengo grabado está manejando con chocolate y ella así lo graba a mi rey que no sé qué más que la vecita ¿quién es? Hany, Hany, Hany Hany, Hany de número millón de número 5 ¿sabes? oh, ella estuvo ella estuvo tatuándose en mi tienda sí, puede ser creo que sí sí, sí, sí yo sé cuál es sucede eso y la gente empieza a tegiversar la gente empieza a tegiversar las cosas ¿tú me entiendes? yo lo único que hice fue brindarle techo a una persona que desgraciadamente sufrió el abuso físico de un anormal vamos a estar claros ¿tú me entiendes? ese es mi criterio de ahí para allá lo que sucede es el problema de cada persona y eso es lo único que yo quería aclarar la gente anda hablando que si fulanito que si le barrió que si no sé qué más claro, mira yo no estoy en ese drama yo sí lo digo a cual que tenga problemas conmigo que sea artista le voy a barrer la jeva ¿qué es a lo que tú te dedicas? tú no estoy el chabaco lo dice en serio ¿qué te va a hacer? que clase loquito este consorte mi hermano dice al artista que tenga problemas conmigo le voy a barrer la jeva con yo que clase loco a ser no ando creyendo en nadie a quien que se dedica a hacer música soy yo no estamos creyendo en esa talla ¿sabes? y no lo digo yo no lo digo yo lo dice el bebecito lo dice el bebecito y como mismo lo he dicho ahorita lo voy a volver a repetir ¿se viene el feature con el bebecito? bueno, si Dios quiere si Dios quiere y el diablo lo permite como es que dice, ¿sabes? pero vamos a hablar de las cosas como dice el bebecito que es marca mango al igual que yo ¿tú me entiendes? recojan a todas sus piezas que los va a coger la marca marca mango ay Dios mío esta gente son un circo o sea esta gente son el verdadero circo de la comunidad cubana oye, dice por aquí José Rizque pregúntale por el chacal de Cienfuegos por el chacal de Cienfuegos hermano, nosotros hermano, nosotros eso no me interesa ya sinceramente lo que me interesaba era la versión de Choco la te diganme ustedes que creen lo que no puedo comprender es que Hany Hany no la rubia la bebecita está en esa historia el tipo te caiga a golpe le llaman a la policía lo metes preso después tú misma lo sacas y lo perdonas y estás al otro día con el tipo de nuevo mi hermano Ceres brother yo te voy a decir una cosa el principal culpable y el violento y el delincuente es chocolate eso ni la menor duda pero brother mi hermano cuántas veces ese hombre le va a caer a golpe a esa muchacha para que esa muchacha lo acabe de dejar acabe de dejarlo ya de una vez y por todas por Dios que nivel a Ceres mi hermano a Ceres que va a ser un día la va a matar ahí es donde va a terminar la cosa un día vamos a dar aquí el caso de chocolate y que Dios lo quiera metiendo un toque un toque de eso súper loco Dios mío Ceres no lo puedo entender mi hermano yo mi consejo para todas las mujeres que me puedan estar viendo ahora mismo la primera es la única no permitan ni una no permitan ni una si algún día son víctimas de violencia física por parte de un hombre al momento recojan sus maletas y váyanse y llámenle a la policía que para eso hay leyes que las protegen olvídate de eso llámenle a la policía y dejen a ese tipo que se joda porque el abuso nunca está bien y no es para menos que ahora yo me fajo con mi mujer y la muelo si fuera si fuera otro hombre si yo fuera y fuera otro hombre está pareja la cosa porque los dos tenemos cierta fuerza física pero una mujer es abuso a ver no estoy a favor para nada de las denuncias falsas ni el descaro que se ha armado pero lógicamente hay que hacer cumplir la ley si te maltratan una sola vez y punto porque un día la va a matar que si le hincho un ojo no se respeta no se respetan ni ellos ni ellas de verdad que esto es vergonzoso ahora si voy a un tema que me interesa un montón y es precisamente de un grupo de activistas que dentro de Cuba han alzado la voz y han propuesto una serie de pasos para cambiar todo el sistema imperante ahora mismo dentro de la isla son seis pasos para salvar a Cuba y tumbar la dictadura vamos a escuchar el video y vamos a leer cuáles son esos seis pasos que bueno que vamos a analizarlo porque realmente no los he leído vamos a escuchar hola buenas tardes aquí estamos los seis cubanos que en Camagüey hemos firmado esta declaración de Camagüey con los seis pasos también que creemos imprescindibles para que Cuba salga no solo de los apagones de los problemas económicos sino también de la represión y de la dictadura importante sino también de la represión y de la dictadura ya con eso para mi lo dijo todo Bárbaro de Céspedes José Luis Tan Iris Marinho Ailex Marcano Madeline Sardinha y Henry Contantín con ustedes ahí tienen las propuestas en el cuerpo de este en el texto que acompaña este reel tienen las propuestas vale las propuestas son las siguientes yo fui a su perfil y dice nosotros los cubanos que compartimos los mismos problemas que quienes se han manifestado públicamente a ver deja de ponerlo así para que sea más cómodo para mí públicamente en diferentes partes del país y que igual a que los que sufrimos carencias y necesidades padecemos la crisis económica y social y sentimos los mismos deseos de libertad y prosperidad queremos afirmar nuestra convicción de que para solucionar los problemas de Cuba se necesitan que los cubanos demos estos seis pasos vamos a escuchar estos seis pasos que ellos proponen el respeto y apoyo a las manifestaciones pacíficas que reclamen libertad y mejores condiciones de vida o sea que los cubanos se sumen a cada una de las manifestaciones que se dan dentro del territorio la eliminación el número dos la eliminación de todas las barreras que frenan absurdamente la economía de modo que se favorezca el desarrollo del sector privado y se potencien las importaciones la agricultura y la ganadería y el comercio la propiedad y la empresa privada así como el fin de las trabas del ejercicio privado de las profesiones y de la inversión esto es algo que me parece maravilloso para hacerlo en una Cuba post dictadura porque en dictadura esto nunca en la vida se va a dar nunca en la vida se va a dar la liberación de los presos políticos y el cese de cualquier persecución a los cubanos por expresarse organizarse o manifestarse pacíficamente algo que es maravilloso pero que eso lo va a conseguir el pueblo cubano con un cambio número cuatro la redirección inmediata de los recursos estatales malgastados en represión y propaganda política en las mal llamadas organizaciones de masa en la construcción de hoteles o en la burocracia ineficiente hacia sectores en crisis como la salud pública la generación de electricidad y la atención de ancianos y de otros grupos más vulnerables cinco la eliminación del control del partido comunista sobre la constitución sobre la constitución los tribunales las fuerzas armadas y policiales la economía los gobiernos nacional y locales y el sistema electoral esto yo sinceramente te digo la única manera de que esto sea posible es sin el partido comunista de cuba en la fórmula el partido comunista de cuba nunca va a aceptar ninguno de estos pasos ninguno y número seis la conversación inmediata la convocatoria disculpen la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales generales y legislativas abiertas y pluripartidistas bajo estándares democráticos reconocidos internacionalmente y con observación independiente y a celebrarse en un plazo no mayor de seis meses firmamos presencialmente esta declaración de Camagüe el 21 de marzo del 2024 Bárbaro de Césped el patriota una persona que admiro y aprecio muchísimo Iris Mariño no conozco a Iris Mariño Ailes por supuesto la quiero con el alma a José Luis Tan lo conozco Madeline Sardinas no la conozco y a Henry Contantín que es este muchacho que sí lo conozco y lo he visto varias veces pues la declaración sí me parece bien pero al final no veo aquí que haya o sea es el respeto y apoyo a las manifestaciones pacíficas que reclaman libertad y mejores condiciones de vida yo creo que va más allá creo que no sé qué decirte porque es que esto no es viable no es posible el Partido Comunista de Cuba no va a permitir nada de esto todo me parece genial todo me parece perfecto todo esto me parece perfecto me parece una declaración perfecta lo que no es viable mientras el Partido Comunista de Cuba esté ahí está bueno que la lea el pueblo cubano y que diga coño con todo esto reconstruimos con todo esto salimos del problema nada de esto es posible ¿por qué nada de esto es posible? porque el Partido Comunista de Cuba no lo permite me parece una iniciativa sinceramente valiente me parece maravillosa y la aplaudo y la apoyo por supuesto sinceramente lo que para que se dé por supuesto tiene que estar el Partido Comunista fuera de la fórmula ahora vamos a ver algo que ocurrió en un hospital hace apenas dos días esto es ridículo señores esto es abusivo esto es criminal una menor de edad va al hospital porque le ocurre algo y esto es lo que pasa en esa gran potencia médica que se hace se auto percibe potencia médica cubana busca la camilla busca la camilla que está funcionando la camilla o sea los primeros auxilios pero hasta ahí lo demás es para el pediátrico vamos a ver la ambulancia que tal ella se desmayó me está diciendo que tiene una fiel de ser yo hablé claro porque tengo testigos aquí que yo dije los primeros auxilios se les puede dar aquí porque el médico no la puede atender si no tiene los primeros auxilios porque tiene 17 años yo hablé claro por eso por eso la doctora la medicina tenía un dolor en la cabeza que se le estaba girando la boquita y le estaba dando don Miguel en la parte derecha y se le estaba dormiendo el brazo pero ella le han dado crisis vagales y tenía miedo que fuera eso por eso no la quería mover del hueco eso quería por lo menos darle el primer auxilio aquí que le mediera la presión arterial los primeros auxilios porque lo que le pasó fue un bajón y ella te dijo que los primeros auxilios no se los podían dar aquí ella le dijo que no porque como por la edad tenía que llevarse la moto no la puedo montar porque se me va a caer porque ella venía quejándose que se le estaba dando el brazo no, yo iba a tener un carro pero por lo menos darle el primer auxilio esto fue antes de todo de todo el brete que armó tuviste nada más a ver porque esto es importante tuviste nada más la proyección de esas personas yo de verdad en serio ustedes van a un hospital aquí en España y van a ser atendidos con una amabilidad con un profesionalismo que ustedes no son capaces de imaginar una limpieza una pulcritud todo 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 ni que Dios lo quiera cada vez que se ha tenido que atender mi niña ni que Dios lo quiera que se tenga que atender más en el lo que viene siendo un policlínico en Cuba que es de aquí cerca automáticamente ahí le ponen una ambulancia con todas las de la ley con un paramédico atrás con la madre atrás con todo con todo con todo la llevan al lugar donde tienen que llevarla oye mi hermano no tiene punto de comparación no se engañan más la potencia médica que se dice ser la dictadura castrista realmente eso es una posilga médica no hay ni profesionales ni indumentaria ni educación ni limpieza no hay nada no hay nada no hay nada es uno de los peores sistemas sanitarios del mundo de los peores se los digo yo que estoy viendo otro y me atienden gratuitamente que todo es público que todo es público aquí nada es gratis en este mundo todo es público pero bueno eso es otro tema vamos a ir viendo qué es lo que ocurre dime algo dime algo dice ella que sí que se le dan los primeros auxilios pero inicialmente según el familiar ella se negó a darle los primeros auxilios así que imagínense ustedes cómo va esto señores una cosa que es de loco pero ya que hablamos del sistema sanitario ahora les voy a poner este video de esta youtuber que ni siquiera he visto el video completo pero está brutal y al momento me suscribí se llama Yari Gami Yari y aparte Gami me quedé loco con este video porque la veo que es una muchacha jovencita y todo lo que dice son puras verdades para los que creen que Cuba es una potencia en la educación pues nada más tienen que ver este video en Cuba el salario de un profesor un salario mínimo serían unos 3.800 pesos en Cuba no había papel ni siquiera para imprimir los libros y libretas hola sea bienvenido a mi canal un día más mi nombre es Yari Giza por si es primera vez que me ves el día de hoy te estaré hablando un poco sobre lo que es la educación en Cuba este es un tema bastante amplio pero lo he dividido como por partes para hablar de este tema busqué en internet algunas páginas oficiales que hablaran de la educación en Cuba y es que obviamente yo estudié aquí y viví la experiencia en carne propia pero quería ver qué decían estas páginas sobre la educación en Cuba y argumentar un poco esas cosas que dicen y en contra en Cuba la educación es un derecho de todas las personas y constituye una responsabilidad del Estado que garantiza servicios de educación gratuitos asequibles y de calidad para la formación integral desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria y posgrado para empezar aquí dice que la educación en Cuba es una responsabilidad del Estado que garantiza servicios de educación gratuitos siempre desde que estamos chiquiticos en la escuela nos empiezan a decir esto de que la educación en Cuba es gratuita y es el único país que hay educación gratuita y que te lo dan todo gratis porque tú no tienes que pagar los libros ni tienes que pagar nada primeramente comenzamos con que la educación no es gratuita es pública y Cuba no es el único país donde tiene educación pública y posiblemente en otros países incluso tenga mucha más calidad que la educación que hay aquí en Cuba es me alegra un montón ver que alguien diga que no es gratuito que es público subsidiada y pública en Cuba no existen instituciones privadas ni tampoco es legal tener instituciones privadas que incluyen en esta educación cuando ellos te dicen que es gratuita bueno te dicen que porque te dan libros gratis materiales de estudio o al menos antes era así que de hecho hace poco hubo incluso una catástrofe pues bueno hubieron problemas con el papel en Cuba no había papel ni siquiera para imprimir los libros y libretas que necesitaban los niños en las escuelas o sea que esos libros y esas libretas y materiales de estudio que te daban gratis no los hay para darlos o sea yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria hubo veces que teníamos exámenes y nosotros mismos teníamos que llevar nuestra hoja de casa para hacer los exámenes porque en la escuela no habían hojas así que si bien te dan los libros gratis no hay libros no hay materiales de estudios no te sirve de nada que sea gratis que te den los libros gratis cuando no los hay otra cosa que dice es que dicen gratuitos asequibles y de calidad para la formación integral de calidad la educación en Cuba es de calidad lo dudo no es una educación de calidad de hecho es bastante mala no es decir lo que es la educación sino las condiciones que tienen los centros estudiantiles y la educación también y la educación también que es un sistema de entrenamiento pero además yo me acuerdo en mi aula cuántos niños inteligentes había y ahí te das cuenta de cómo va la educación cuántos superaban las barreras olvídate eso porque tú puedes que no seas inteligente pero con un buen sistema educativo usted va superando barreras pues aquí no hay que nacer genio va a pasar una clase matemática escuelas aquí en Cuba de hecho les estaré dejando algunas fotos por aquí de escuelas en Cuba cómo están las condiciones que tienen hoy en día que es mira eso o sea que es increíble las malas condiciones que tienen las escuelas están totalmente destruidas de calidad no es para empezar por ahí de hecho los almuerzos quedan en las escuelas no tienen ningún tipo de calidad tampoco son almuerzos malos como están viendo aquí arroz con un poco de sopa y unos plátanos hervidos y un poco de picadillo de soya eso no me puedes decir que es algo de calidad que de hecho eso no es gratis porque si hay que pagarlo en la primaria al menos tú pagabas una chequera creo que eran 7 pesos cuando yo estudié en la primaria ahora no sé cuánto se cobra por esto pero si tenías que pagar por tu almuerzo o sea tenías que pagar mensualmente una cantidad de dinero por el almuerzo que te daban que es un almuerzo totalmente sin calidad un almuerzo horrible que antes si daban también merienda pero actualmente no porque hay una crisis no sé si saben hay una crisis ahora en Cuba con lo que es la harina no hay harina así que no hay pan tampoco para dar merienda a los niños de hecho se han visto incluso protestas de muchachos en las escuelas haciendo protestas porque no hay merienda como en este video que están viendo los niños estaban haciendo protestas de hecho salieron incluso aquí les voy a leer los estudiantes en una escuela de la provincia de Guantánamo protestaron por la fatal protestaron por la falta de merienda en la institución en videos que fueron publicados en las redes sociales se puede ver a decenas de niños gritando hambre porque en el plantel educativo no se les garantizó la alimentación o sea no había merienda y a los niños no le dieron merienda y los muchachos obviamente se pusieron a protestar porque tenían hambre en otras de estas páginas también leí que decía que la educación cubana llega a los sitios más intrincados y montañosos con la misma calidad si en las ciudades la educación y los centros educativos están con tan mala calidad entonces imagínense lo que llega a los pueblos que están más apartados las condiciones que deben tener esas escuelas no pude encontrar una foto que vivía hace un tiempo de una escuela donde los niños estaban sin techo ¿cómo puedes llamarle a eso? que es una educación de calidad hay muchos niños que ni siquiera tienen en sus hogares desayuno para ir a la escuela no digo que eso sea algo que tiene que ver con la educación obviamente no tiene que ver con lo que es la educación en sí pero sí tiene que ver con todo lo que es el sistema que hay en Cuba o sea imagínense esto un niño cubano se levanta a la mañana a eso de las 7 de la mañana no tiene que desayunar así que se toma un agua con azúcar si hay azúcar porque el azúcar también está perdida se toma su agua con azúcar y se va para la escuela de hecho se va a una parada espera 30 minutos a que haya una huevua y llega a la escuela y se pasa hasta las 10 de la mañana que les dan una merienda que ahora no hay merienda posiblemente les den un vaso de yogur y con eso entonces se pasan hasta las 2 y media para que le den este almuerzo hasta las 4 y 20 de la tarde que llega a su casa y no sabe y posiblemente no tenga que comer en su casa entonces ¿qué creen que un niño puede dedicar y concentrarse en estudiar con esas condiciones? pues entonces a la calidad que tienen los centros estudiantiles a la calidad que tienen los alimentos que reciben los niños la atención médica que le dan en las escuelas que o sea tu niño tiene dolor de cabeza igual a la enfermería y no hay pastillas para darle así que posiblemente lo que dan sea a mandarlo bueno espérate y la escuela esa yo no sabía que en la escuela había enfermería ¿sabes? para la casa así que si todo a todo eso que he dicho antes le sumas el hecho de que no hay profesores ¿qué te queda? en Cuba el salario de un profesor un salario mínimo serían unos 3.800 pesos aproximadamente y hoy en día un cartón de 30 huevos en Cuba te cuesta unos 3.000 pesos ahora ahí saquen que fuerte mi hermano un profesor gana en un mes un cartón de huevo mi hermano que fuerte que gran video está haciendo esta niña en sus propias conclusiones de qué puede hacer un profesor cubano con el salario que gana entonces debido a ese mismo salario miserable que ganan los profesores ninguno quiere ejercer la profesión porque es entendible que tú o sea trabajes un mes entero para ganar 3.800 pesos que luego no te alcancen para sobrevivir ni siquiera una semana de hecho yo estudié educadora de círculo infantil viene siendo los niños pequeños y no lo ejercí por este mismo tipo de cosas y aparte porque la carrera no me gustaba y les voy a explicar un poquito cómo es el hecho de estudiar para ser profesores aquí en Cuba comenzando porque esto se estudia en escuelas pedagógicas para profesores las carreras son aproximadamente de 4 años estudiando cuando yo estaba estudiando no había prácticamente profesores había profesores que tenían que dar hasta 2 y 3 asignaturas porque no habían otros profesores para que las dieran y había muchas veces en que yo iba a la escuela llegaba a las 8 y media de la mañana me iba a la 1 o 2 de la tarde sin haber dado ni siquiera una clase y haber aprendido absolutamente nada es que yo creo que la mayoría de personas que se graduan aquí sea la carrera que sea terminan su carrera su profesión sin saber absolutamente nada sobre eso que estudiaron y lo vienen a aprender cuando lo ejercen cuando empiezan a trabajar a machucones porque no saben nada entonces se lo tienen que enseñar a esas personas que trabajan con ellos porque en la escuela no se aprende nada es como decimos aquí en Cuba vamos a la escuela a comernos la merienda que ya ni merienda hay así que vamos a la escuela por gusto entonces hay muchos muchachos que ni siquiera quieren estudiar estudian hasta la secundaria porque es obligatoria y luego se ponen a trabajar o hacer otra cosa particular porque no vale la pena pasarse todos esos años estudiando y pasando trabajo con el transporte con la alimentación y que luego esa carrera que estudiaste no te dé el dinero que necesitas para vivir y no valda la pena todo ese esfuerzo que hiciste que siempre los padres de uno que nos dicen estudia para que tengas un título y a lo mejor ese título lo puedes ejercer en otro lugar porque aquí en Cuba no te sirve de nada tener un título tener un 12 grado ser universitario al final vas a seguir cobrando una miseria y con esa miseria no te va a alcanzar para vivir así que es lo que piensan los jóvenes hoy en día que estudiar es en vano y por eso muchos dejan la escuela después de terminar la secundaria y en la situación que se vive hoy en día es muy triste sinceramente ojalá y no fuera así sinceramente es muy triste la situación que viven los niños los jóvenes hoy en día el hambre y el trabajo que pasan en estas escuelas los profesores también porque es una profesión muy sacrificada muy sacrificado tú trabajar un mes para luego ganar pues una miseria y no poder vivir de esto que muchos profesores o la mayoría tienen alguna otra cosita que hacen para ganar un dinerito de esta porque con ese trabajo pues no les alcanza para vivir pues muchas veces no habían profesores y debido a esto mismo tenían que contratar a profesores ya jubilados o sea que estaban en sus casas los podían a contratar y le hacen eso pasó en mi año lo del contrato de los profesores jubilados eso pasó en mi año contrataron una cantidad de satélites que eso fue tremendo me di una faja yo con una profesora una vez me quería dar y todo la tipa estaba loca bueno con dos me fajé con una que con una me di una faja tremenda papá orió le decíamos porque era papá orió papá orió papá orió papá orió la tipa era profesora de literatura y la tipa por una discusión política le saqué los pines pero que le saqué los pines que eso fue una locura porque yo no iba nunca a la escuela y cuando fui a la escuela yo empecé yo cada vez que iba la liaba y entramos en una discusión la tipa pensaba que yo era de los más buenos un estudiante de los más buenos ay Dios mío hacer eso fue tremendo la desquicía completamente esa fue esa fue la última vez que yo vi a la profesora estuvo un tiempo más pero al final se fue no terminó ni el curso la traumaticé nunca se me olvida que en una en plena discusión le digo yo profe yo la invito mira tú yo le pago el taxi y vamos al mercado de tercer y setenta y si con su salario le alcanza para comprarse el de esto todo lo que tenga que ver con la higiene básico ahora no recuerdo como se lo dije es básico pero yo se lo selecciono y le alcanza con el salario yo se lo voy a pagar y no va a perder el taxi si no me tiene que dar usted su salario ay Dios mío esa mujer se puso que eso fue se volvió loca la vieja ay Dios mío eso fue increíble y otra de creo que era de cultura política que estaba estaba pirada de la cabeza también que esa también estaba fundida completa eran reflexiones de Fidel y reflexiones de Fidel mi hermano no sé qué nivel de locura no recuerdo bien cómo se llamaba pero era un contrato diferente bueno y estos iban solamente para darle las clases terminen de ver el video en el canal de ella les voy a poner aquí el link para que vayan y vean terminen el video y se suscriban también a ver control V les pongo por acá el canal de la muchachita la muchachita se llama la muchachita se llama Yari Gami Yari Gami vayan y véanlo después del directo como es lógico y me pareció tengo que revisar su canal pero me pareció muy coherente me gustó bastante el video bastante directo sincero y el aseo personal así mismo Alan gracias hermano y cómo se llama esto y la verdad que me gustó me gustó porque hay que tener valor para hacer eso dentro de Q y ella se ve también una niña bastante bastante jovencita hay que tener hay que ponerle sabemos cómo cómo es el tema ahora vamos a ver vamos a ver a este personaje que lo cogieron asaltando en Santiago de Cuba y dice de la siguiente manera detienen arrebatador en Santiago de Cuba me acaban de enviar un video de un hecho que está sucediendo ahora mismo en calle 2 entre calle gasómetro en Santiago de Cuba el señor intentó arrebatarle las pertenencias a una madre con un niño pequeño que salía del hospital infantil la colonia mira tú qué nivel de denigración humana de degradación humana disculpen es increíble un hombre acepta una mujer con un niño para cosmo y que acaba de salir de un hospital ay Dios mío el atracador se metió en una casa y aunque han llegado varios carros de policía a la escena el pueblo enfurecido no permiten que se lleven al señor pues pretenden lincharlo cuando tengamos más información ampliaremos la nota me parece genial pero también eso eso mejor con los represores pero bueno lo voy a dejar aquí a juicio de ustedes ahora vamos a ver ahora vamos a ver lo de los CDR y vamos a ver lo de Frank a ver con otra ola así que ves dejando tu like y compartiendo el directo a la mujer para que te dé la desigualdad esa mujer al niño sé que no le meteste por atrás no te van a caer y que no la suelte entonces sácalo ¡Nos vemos! La policía como protege al delincuente y mira a los pobladores en nivel de rebeldía dándole golpe y todo. Eso nunca ocurre cuando es uno el que está protestando y la policía se lo lleva. Oye, nadie se le enfrenta a la policía de esa manera. La policía se le enfrenta a la policía de la policía de la policía. Eso nunca ocurre cuando se cae. Bueno, aunque en un país debería existir la justicia. Y esa persona tiene derecho a llegar, haya hecho lo que haya hecho, tiene derecho a llegar a la prisión y ser condenado con todo lo de la ley. En Cuba no se cumple. Eso está claro. Estoy de acuerdo en todo con eso. Ahora, lo que no comprendo es lo bien que tratan aquí al delincuente. Sin embargo, si llega a ser una dama de blanco, la arrastran todas. Lo segundo es que un pueblo furioso no permite que sea delincuente, pero a una dama de blanco sí permiten que se la lleven. Es una cosa que es increíble, señores. La contradicción del pueblo cubano a veces es digna de estudio. Sinceramente, a veces es digna de estudio, mi hermano. Ay, Dios mío, seré increíble. Oye, señores, les voy a poner aquí. Este video es oro molido. Sí, 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 este video es oro molido. Como en plena televisión cubana reconocen que los CDR están hechos una mierda. O sea, la base de la revolución cubana, tú sabes, porque la revolución cubana, señores, esa maldita dictadura, está sostenida por un pueblo base chivatón, por los CDR. Por supuesto, está la represión, esto, lo otro. Pero yo te digo, la parte de la que es responsable el pueblo cubano es los CDR. Es de vigilancia, la chivatona del CDR, todo el descaro ese, toda esa chivatería que tienen armada entre ellos. Entonces, aquí en plena televisión a los tipos se les va y los reconocen que no tienen a nadie. Mira esto. El Pleno Provincial de los Comités de Defensa de la Revolución en Matanzas evalúa el quehacer de la organización en apoyo a las proyecciones del gobierno para reimpulsar la economía. Presidido por la funcionaria del Comité Central del Partido, Odalis Pérez Rodríguez, el miembro del Buró Provincial, Ramón Gómez Medina, y el miembro del Secretariado Nacional de los CDR, Janis Lafita Hernández, el Pleno debatió sobre las distorsiones de trabajo desde la base para perfeccionar el trabajo cederista. Sabemos que hay experiencias positivas bastante, pero también tenemos experiencias negativas y tenemos situaciones que hemos ido resolviendo como lo hemos ido resolviendo o como atemperar esta organización al año 2024. El respaldo a las acciones de gobierno, el funcionamiento de las estructuras de dirección y la política de cuadros, así como el reforzamiento de la vigilancia popular revolucionaria y el trabajo político ideológico en el barrio, fueron de los temas más debatidos durante la plenaria. En vez de estar debatiendo acerca de la delincuencia que hay en Cuba ahora mismo, de la cantidad de violaciones, asesinatos, robos, todo el descaro que hay ahora mismo dentro de Cuba, mira de lo que se ponen a debatir ellos de ideología. Si te están adoctrinando desde los 7 años, desde los 6 años te están adoctrinando, ¿cómo es posible que esta gente todavía adulto los tenga que seguir adoctrinando? Es que es una mentira tras otra. En vez de preocuparse por los problemas reales de la población, por eso es que nunca Cuba va a mejorar mientras existan los comunistas del poder, mientras ellos estén en esa maldita fórmula. Es que mira, es que no se preocupan por la realidad de los cubanos. Esto es absurdo. Todos tenemos que lograr que Matanza, como provincia, porque es el pleno provincial, empiece a eliminar las distorsiones que tiene. Esto es lo que tenemos que mirar qué significa, qué nos lleva a traer. Pero también ver la otra parte, que los cuadros fundamentales que queremos tener no son los cuadros profesionales. El cuadro fundamental para mí es el presidente CR y coordinador de zona. ¿Cuántas zonas y cuántos CR tenemos sin dirigentes hoy? ¿Y cómo podemos enfrentar esa distorsión? ¿Cuántas zonas no tienen sin los de esos del CDR? Dios mío, andan en crisis. Es que ya nadie les cree la mentira, bro. Ya nadie les cree la mentira. Esta gente ya está destruido. Lo único que falta realmente es un empuje serio del pueblo cubano. Un empuje ahí, en la calle, ahí constante y masivo. Y que La Habana no se quede en su casa esperando que venga un milagro. No, 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 es, dale, ahí, y que la otra provincia se levante. Si esta gente es tan débil, están reconociendo su debilidad constantemente. Todos los días, todos los días están reconociendo su debilidad. De igual modo, se insistió en la necesidad de impulsar las tareas económicas y sociales, como la recogida de materias primas y las donaciones de sangre. Previo al 65 aniversario de la mayor organización de masas del país, a celebrarse en septiembre del 2025, los CDR trabajan para fortalecer su desempeño en el barrio. En Matanzas, Ángel Rodríguez Pérez y Karel Ricardo Roque. ¿Andan al berro o no andan al berro? Andan totalmente al berro esta gente. Olvídate de eso. Andan reconociéndolo por todos lados, señores. El otro día hasta Humberto dijo que en caso de que se cayera la revolución, porque andan nerviosos, están buscando gente porque no tienen juventud, no tienen a nadie, o sea, todo el mundo se está yendo, nadie los apoya, los mismos de ellos se traicionan entre ellos, se van del país, esa dictadura está cada día más débil. O sea, que es que yo no entiendo cómo es posible que todavía tenga adeptos. De verdad, sinceramente, no lo comprendo. Yo cada día los veo más caídos. Es una cuestión de que el pueblo cubano lo consiga en las calles, ¿sabes? Como mismo salió ahora el 17 de marzo, como mismo salió el 11 de julio, pero que salgan todos, brother, y que se mantengan ahí constantemente en la calle, constantemente, a full, a full máquina ahí en la calle. Ahora vamos a pasar ya al último tema y es Frank Abel y todo lo que ha soltado de Alexander Otaola. Aunque déjame ver por qué tiempo de directo, por qué tiempo de directo voy, voy por una hora y cuarenta y seis, no sé, mejor lo voy a dejar para mañana. Dejo para mañana lo de Frank Abel, si no les importa. Que estoy un poquito cansado, la verdad, y me estoy reventando la jana orinar. Yo iba a poner el link, pero no, mejor no lo pongo. De verdad, estoy un poquito cansado. Miren, vamos a hacer una cosa. Mañana yo les traigo un directo bien importante y es, me voy a meter un poco más a profundidad en el tema de la masonería cubana y de los abacuas. Me he dado unos videos y una serie de declaraciones de los abacuas. Quiero dedicarle todo un directo a eso nada más. Y veo lo de Frank Abel como complemento para refrescar entre la masonería y los abacuas. Si a ustedes les parecen, veo una denuncia que mandaron y pongo el link mañana. Porque realmente estoy un poquito cansado. Me estoy reventando la jana orinar y tengo que editar, tengo que hacer un montón de cosas. Así que yo pienso que ustedes no se molesten por eso, no es verdad. Que ustedes me entiendan. Y mañana entonces yo pongo el link. Estemos aquí, hablemos un ratico y tal. Mañana, ¿qué hora? Voy a tratar de empezar más o menos la misma hora que hoy. Si puedo empezar más temprano, voy a empezar más temprano. Me estoy planteando, me estoy planteando empezar cuando acabe el mañanero de otra ola. Me lo estoy planteando. Lo único que me coge la hora de comida aquí y tal. Pero déjame ver cómo me organizo para ver si ya consigo un horario fijo. Fijo, fijo, que no falle todos los días a ese mismo horario. Oye, Nio Sky, gracias. Drubar también, gracias mi hermano. A todos los que me han apoyado. A Kakan Cerbero también un abrazo para ti. A Ania Remedios también dice. Donde yo vivía no hay CDR hace rato. Mira, para que tú veas. Luz de Jarteaga también. A la gente que está en vertical. Señores, un saludo. Dejen su like ahí en los tres punticos. Suscríbanse al canal. Compartan el directo. A los que no están en vertical, están en horizontal. También dejen su like ahí. Descuídense con una L de libertad. Ya tú sabes que nos vemos mañana más y mejor. Los quiero mucho. Patria y vida. Y libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!